Es interesante esto, ¿no? Porque más de una vez escuchamos a los futbolistas diciendo bueno, nos gustaría que nos apoyen un poco, no digo de River, digo en general, ¿está bien? Que nos apoyen un poco más, a veces esto, quejas, o cuando hay insultos o hay exigencias, a algunos no les gusta tanto. Y Borja dice, a mí me gusta que nos exijan, me gusta que la gente de River sea así. Es más exigente, digo, la gente de River, ¿está bueno cuando estás adentro de River sentir esa exigencia? ¿Te hace mejor? Es que es real. Cuando te acostumbras a esto, no te permite relajarte. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque River es espectacular en el sentido que te da sentido de pertenencia, te da la posibilidad de ganar plata, te da la posibilidad de ganar prestigio, pero vos para poder estar tenés que ganar. Entonces te tenés que acostumbrar a ganar. Entonces vos no podés lograr el campeonato que ganó River hace tres meses atrás, o un mes atrás, y ya relajarte. Porque River y Boca tienen la obligación de ganar todo lo que van a jugar. Y cuando decís, tenés que ganar para estar en River, ¿no queda corto? ¿Alcanza con ganar para estar en River? Porque de Micheli, la verdad que ganar ha ganado. Los números de Micheli son buenos. Muy buenos. Las estadísticas de Micheli son buenas. La exigencia es que juegues bien. Que juegues bien. Claro. La exigencia es que tengas una búsqueda atrás de ese resultado. Entonces, cuando vos preparás un equipo y lo mentalizás para ser protagonista, después el resultado puede ser bueno o malo. Pero si la gente ve que vos asumís ese protagonismo, no tiene ningún inconveniente en hacértelo saber. 78 partidos, 48 victorias, ¿eh? Para de Micheli como de TD River. Y títulos, ¿no? También para muchas de las victorias. Un título y dos títulos que son finales, no más. Si la hubiese perdido, piden que se vayan. No, no, no. Pero si yo estoy hablando bien de los números de Martín, de Micheli y de River. También es importante, recuerdo una conferencia de prensa que lo hemos hablado acá, en donde preguntaban si el mensaje de Micheli llegaba a los jugadores que se lo hicieron ahí. Él contesta enojado, recuerdo. Borja está hablando de el entreno al entreno, lo que dice Martín. Me parece que más allá del resultado, el mensaje llega. Porque después River va a perder algún partido, va a perder alguna final. Por ahí clasifica a otra distancia en Copa Libertadores. Pero que llega y que los jugadores lo respaldan, no hay ningún tipo de duda. Hablábamos en el comienzo del programa de que ayer fue una noche positiva para River. Sobre todo en lo que tiene que ver con lo energético, ¿no? Con esta cuestión que había en torno a de Micheli y los silbidos, que no fueron de la mayoría, pero que aparecieron y se escucharon el fin de semana. Bueno, fuimos al Monumental, estuvo Gonza Palacio Charlo con la gente de River para calificar el ciclo de Micheli hasta acá. ¿Qué puntaje le ponen? A ver. Micheli, muy bueno, bueno, más o menos. Más o menos, no me convence. Bueno, bueno, no muy bueno, pero bueno. Ni tampoco malo. No, es bueno, es bueno. Sí, hay que bancarlo. Hay que esperar, sí. Perfecto. ¿Le gusta lo que pasa, que lo silben? No, 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 están todos locos. ¿Están todos locos? Están todos locos. Hay que bancarlo. Casi metés un... Sí. Apoyo de Micheli. Bien. Porque respeto a Micheli y lo voy a respetar hasta que se vaya. Tengo opiniones divididas, algunos dicen no me gusta mucho, pero no, los que sí no están de acuerdo que lo hayan... Hay que bancarlo, hay que bancarlo a muerte. Hay que bancarlo. Banco el ciclo por los resultados. No banco el ciclo porque no me gustan algunas cosas de cómo juega River. No, yo, si estás en River, te banco. Yo, yo personalmente estoy conforme. Ok. Por ahora. Venía de Gallardo también, ¿eh? Claro, claro. No me gusta cómo juega. Los resultados hay que ganar, no importa cómo, hay que ganar. Pero la forma no... A Micheli tenemos que bancarlo, Gallardo, el monumento más grande. Más grande todo, porque viste que está grande abajo. Sí, sí, todo, todo. Todo, todo grande, todo grande. Y es lo que está haciendo falta ahora. Bueno, hay como un... A la gente no le gusta, no le gusta cómo juega, no convence. Pero sin embargo la mayoría bancó mucho más respecto a otros momentos de encuestas con la gente, ¿no? Una cosa es que te guste o no te guste, otra cosa es el silbido. Ajá. Sí, eso no va. Hay un abismo, ¿no? A eso voy, digamos. A mí me pueden gustar cosas y otras no, pero yo no tengo por qué ir a silbarlo. Sí. Porque es un tipo representativo, es un tipo formado en la institución, es un tipo que arriba le dio mucho. Sí, pero muchísimo. Entonces, eso es lo que hay que sacar de lado. Digamos, me parece lógico que si no me gusta y no lo quiero aplaudir, que no aplaudas. Pero no silbarlo. Y tuvo una tarea además complicada, ¿no? Que es hacer el relevo de Gallardo. Sí, sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos, totalmente. Sí. Ahora, yo creo que ese es el gran motivo o argumento de que exista esto de los silbidos o un poco las cuestiones, lo cuestionable. Me parece que esa era, el post-Gallardo, pero está generando su propio camino y lo está haciendo muy bien. En Independiente pasa lo mismo también. No, no, si Independiente tuviese lo primero de River, es el mundo opuesto. No, pero te quiero decir, siempre se termina hablando de Holland, o sea, siempre hay entrenadores que no se superan por cómo jugaban. A la gente no le gusta la línea de cinco, que hace de Michelis, siempre se quejan de lo mismo. Yo veo River y sueño con algún día central tenga esos resultados, pero bueno. Ayer te estaban poniendo la marchita. Sí, sí, sí. Son onogeños, son onogeños. Bueno, queda algo de River que es un podio, porque esto es F3 y por supuesto que lo que hacemos nosotros es elegir tres. En este caso, tres goles de Borja que pasó a Tevez y a Riquelme en cantidad de goles en la historia de la Copa Libertadores. Impresionante. Tremendos números del colombiano que siguen hablando de algún modo también de esta cuestión de la exigencia. Porque Borja, corregime Leo si me equivoco, no es un indiscutido en el mundo de River. No es que la gente lo ama a Borja, lo respetan, pero no es un futbolista. Yo he escuchado críticas bastante severas para Borja. Ahora se reacomodó un poco con los goles, pero también no es un futbolista que la gente lo adora. Pero ahí falta un título importante para agregar, pero a nivel de los números... Tiene un reconocimiento muy grande por la cantidad de goles que hizo. Totalmente. Estamos hablando de un futbolista que en este momento es un futbolista de élite en el marco del fútbol sudamericano. A tal punto que, insisto, pasó a Carlitos Tevez y a Juan Román Riquelme y se mete en un par de días, se puede meter entre los 10 máximos goleadores de la historia de la Copa Libertadores. Tiene un poco recordado gol a River, Borja, con Olimpo. No recuerdo exactamente el año, pero un bombazo. Es verdad, ¿eh? Claro, jugó en Olimpo, en el gol argentino. Un crecimiento tremendo. El de Borja, bueno, el gol de Borja le permitió a River ser el primer equipo clasificado al Mundial de Club de 2025 con una lista de nombres. Miren lo que es esto. Uy, perdón, perdón, casi me tiro. Tiene la pelota, claro. Tiene la pelota. No me acordé que la tenía. Muy buena pelota. Tenemos invitados hoy. Mirá, Palmeira, Flamengo, Fluminense y River son los cuatro que ya están por el fútbol sudamericano. Quedarán a ver quién es el campeón de estas Libertadores y quién es el otro que suma por cantidad de puntos, como por ahora River, por ahora es Boca, ¿ok? Y parece bastante difícil que lo puedan desbancar, ya sea Nacional, Cerro Porteño o Independiente del Valle. Claro, queda el campeón, digamos, y el cupo para el que suma los puntos. Exacto. Pero miren lo que es los clasificados por la UEFA. Chelsea, Real Madrid, City, Bayern Múnich, PSG, Inter, está Benfica ahí, Porto, el Dortmund, Juventus, Atlético Madrid y no sé cómo se metió. Y el Salzburgo. Salzburgo. El Salzburgo. Sí, el Salzburgo. ¿Cómo se empezó ahí? Son 12 equipos en total. 12 equipos en total de Europa, ya está todo hecho, digamos. O sea, los clasificados de la UEFA. Ya están clasificados. Ya están claros. Y por CONCACAF queda un cupo. Los clasificados hasta ahora es Rayado de Monterrey, Seattle Sanders y el León, equipo en el que jugara mucho tiempo Maurito Bocelli. Después los cuatro clasificados de África. Acá está complicado. Representando a Marruecos. Muy buenos equipos. Representando a Túnez, a Sudáfrica. El Al-Ali. Está allí, por ejemplo. Sí. Y después abajo. Marruecos también. Guaidat de Marruecos, Mamelo de Sandown de Sudáfrica. Sí. El Esperas de Túnez. Y el otro, el Al-Hilal. El Al-Hilal. Claro, el Al-Hilal de Jorge Jesús. Lo que llama la atención acá es que falta el equipo de Cristiano Ronaldo. El Al-Nasser. Ajá. No va a clasificar. Ese mano a mano lo tiene. O el Al-Ain o el Yokohama Marinos. Ajá. Que juega en la final ahora, ¿no? Que juega en la final ahora. El equipo de Crespo se puede llegar a meter. Claro, de Hernán Crespo. Tremendo. Ahora, miren lo que son los equipos europeos. Madrid, City, Bayern, Muni, Chelsea, PSG, Inter, 2, Juventus, Atlético, Madrid. Los dos portugueses. Gran torneo, digamos. Gran torneo. Atractivo. Gran torneo. Levanta bala. Fase de grupos a partido único, octavos y en adelante después. Ya nos vamos a poner en contacto con Dirito Monroy. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, con un triunfo cómodo y trabajado de principio a fin, River se quedó con los tres puntos ante Libertad de Paraguay y así el cuerpo técnico de Martín de Michelis comenzó a pensar en lo que será la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Presentándose una vez más como local en el Estadio Monumental, tercer partido consecutivo, River jugará ante Belgrano con la tranquilidad de que el DT tendrá todos sus nombres a disposición según los trabajos y entrenamientos previos al partido. Descartando a Ramiro Funes Mori, Manuel Ancini y el Pitti Martínez que ya estaban lesionados en la previa del partido de Libertadores, de Michelis tendrá disposición a todos los que participaron frente a Libertad para definir si derrotar o no al equipo. Así que bueno, con el objetivo de meterse en los octavos de final cumplido, ahora el millonario piensa en sacar una buena diferencia en la Liga Profesional de Fútbol antes del parate por la Copa América 2024 y por esto jugaría con un equipo muy similar al que venció a Libertad. De cara a este encuentro con Belgrano, el millonario entrenó durante la mañana de este miércoles en el Estadio Monumental y si bien las prácticas suelen ser en el River Camp, el plantel quedó concentrado después del triunfo en la Libertadores. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. Gracias por ver el video.